buenos días amigos y amigas de nuevo con todos vosotros hoy vamos a hacer un bizcocho genovés se llama genovés porque es muy fácil de hacer sólo lleva tres ingredientes en nuestro canal tenemos varios bizcochos siempre que hacemos algún pastel hacemos bizcochos pero nunca lo hemos hecho de la forma que lo vamos a hacer hoy sin levadura química y sin separar los las claras de las tiempas muy fácil estos son los tres ingredientes básicos que vamos a utilizar los huevos azúcar y harina y una puntita de sal yo voy a utilizar esta batidora eléctrica también se puede hacer con unas varillas normales o con un turnix pero como es mucho rato que han de batir a mí me es mucho más cómodo hacerla con esta máquina vamos a poner los huevos que tenemos que tener la precaución de que estén a temperatura ambiente a los huevos le añadimos la puntita de sal añadimos el azúcar y lo batiremos muy bien nos tienen que triplicar el volumen y para esto necesitamos un buen rato de amasado amasar bueno fijaros como ha espumado esta es la base para que nos quede un buen bizcocho tenemos que dejarlo que triplique el volumen el huevo fijaros que ya está súper súper subido ha estado en la máquina diez minutos a marcha rápida ahora le vamos a incorporar la harina yo se le pondré en varias veces y siempre obligado también pasarla por un tamiz se la ponemos por encima stop ya hay bastante y en modo envolvente vamos moviendo de abajo arriba para que no se nos bajen demasiado los huevos veis así debajo arriba para integrar la harina básico importante que no se nos bajen que conserven todo el aire porque al batir los huevos le hemos dado mucho aire y por eso hace por eso crecen de esta manera así venga envolviendo como podéis ver este es un bizcocho súper súper fácil de hacer es importante llegar hasta abajo porque con el peso de la harina va cayendo hasta el fondo veis fijaros siempre sale un poquitín llegamos hasta el fondo con la espátula y removemos pero siempre así desde abajo arriba porque si no con el peso se cae la harina y nos quedaría cruda vamos a utilizar un molde de 24 centímetros de diámetro pondremos un papel de hornear quitamos el sobrante tenemos precalentado el horno a 170 grados por arriba y por abajo ahora le pondremos un poquito de aceite lubricante si no lo tenéis podéis poner mantequilla con un poquitín de harina sobre todo en los bordes y ahora ya ponemos nuestra mezcla nuestro bizcocho en el molde dejaremos un par de centímetros para llegar al borde le daremos unos golpecitos para sacar todo el aire y lo ponemos en el horno a 170 grados por arriba y por abajo luego ya os diré el tiempo lo hemos tenido 35 minutos dentro del horno ahora vamos a hacer la prueba del palillo para saber si ya está bien cocido introducimos un palillo en el centro y si sale seco como este es que ya está aquí lo tenemos y lo desmoldeamos para que se enfríe antes no os lo he dicho pero en el momento de poner los huevos si queréis le podéis poner una ralladura de limón o una cucharadita de vainilla esto ya es al gusto lo dejaremos de enfriar fijaros que maravilla aquí tenemos nuestro bizcocho genovés que como podéis ver ha quedado súper esponjoso como siempre amigos y amigas espero y deseo que si lo hacéis os salga tan bueno y bonito como este salud todo 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 Gracias por ver el video.